Reunidos en Concejo, tomamos la decisión de cerrar todas las puertas y resistir a la invasión. Con valor resistiremos nuestra gente y nuestras tierras del ejército francés. Y de todo aquel que venga, en la iglesia les heredió, Señor, nos he recomendado, Señor, nos he recomendado, Señor, nos he recomendado, Señor, nos he recomendado, Señor, te lo esperas, Señor, te lo esperas, Señor, te lo esperas, ¡Suscríbete al canal!